¿Sabías que los astronautas pierden hasta un 20% de su masa muscular durante misiones espaciales largas? En Aesthetic Look, exploramos los secretos de la ciencia del cuerpo humano en situaciones extremas, respaldados por estudios de la NASA. Imagina entrenar sin la fuerza de gravedad. Lo que parece fácil en la Tierra, en el espacio se convierte en un desafío inesperado. ¿Cómo logran los astronautas mantenerse fuertes? 3. Quédate con nosotros para descubrir los secretos de los entrenamientos más efectivos en gravedad cero. Cuando pensamos en los astronautas, nos imaginamos a personas flotando en el espacio, pero hay algo que pocos consideran. ¿Cómo mantienen su forma física en la microgravedad? En este video, vamos a descubrir cómo el entrenamiento físico cambia drásticamente en gravedad cero y qué le sucede al cuerpo humano cuando deja la Tierra. Los astronautas, cuando pasan largos periodos en el espacio, enfrentan varios desafíos físicos. Desde la pérdida de masa muscular hasta cambios en los huesos, entrenar en gravedad cero es vital. Vamos a ver cómo lo hacen. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. Sé parte de la comunidad Aesthetic. ¿Qué le pasa al cuerpo sin gravedad? Primero, es importante entender qué le sucede al cuerpo humano cuando no está sujeto a la fuerza de la gravedad. Aquí en la Tierra, nuestros músculos y huesos están en constante lucha contra la gravedad. Esto hace que nuestros músculos se mantengan fuertes y nuestros huesos densen. Pero en el espacio, esto cambia completamente. Un estudio realizado por la NASA demostró que los astronautas pueden perder hasta un 20% de su masa muscular en solo 5 a 11 días de microgravedad. La pérdida de masa ósea es igualmente preocupante, con una disminución del 1% por mes en el espacio, lo que puede tener consecuencias graves a largo plazo. El sistema muscular en gravedad cero, un enemigo invisible, los músculos que más se ven afectados en el espacio son los que usamos para mantener la postura. Los músculos de la espalda, las piernas y el abdomen. Sin gravedad para empujar estos músculos a trabajar, se vuelven débiles rápidamente. El entrenamiento en gravedad cero debe centrarse en mantener estos músculos activos para prevenir la atrofia. La NASA ha desarrollado equipos de ejercicio especializados, como la ARID, Advanced Resistive Exercise Device, una máquina que simula el levantamiento de pesas usando pistones de vacío para que los astronautas puedan ejercitarse incluso en condiciones de microgravedad. Según otro estudio del Journal of Applied Physiology, los astronautas que utilizaban la ARID mostraron una reducción significativa en la pérdida de masa muscular, lo que sugiere que es esencial realizar ejercicios de resistencia para contrarrestar los efectos de la microgravedad. Ejercicios en el espacio Simulación de pesas y cardio En el espacio, no puedes simplemente levantar una pesa. No tiene peso. Los astronautas deben recurrir a métodos alternativos, como el uso de bandas elásticas de resistencia. Estas bandas pueden ser ajustadas para proporcionar una resistencia que imite el levantamiento de pesas en la Tierra. Otro componente clave del entrenamiento en el espacio es el cardio. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas utilizan una cinta de correr con correas que los sujetan a la máquina para simular el impacto de correr en la Tierra. También utilizan bicicletas estáticas diseñadas para el espacio. Según el Instituto Nacional de Salud, los ejercicios cardiovasculares son fundamentales para prevenir la pérdida de resistencia cardiovascular, que también ocurre debido a la falta de gravedad. El impacto en los huesos y la densidad ósea Uno de los efectos más alarmantes de la microgravedad es la pérdida de densidad ósea. En la Tierra, los huesos se fortalecen debido a la resistencia de la gravedad, pero en el espacio, esta resistencia desaparece. Como mencionamos antes, los astronautas pueden perder hasta un 1% de masa ósea cada mes. Esto es especialmente peligroso, ya que pone a los astronautas en riesgo de fracturas óseas al regresar a la Tierra. Estudios realizados por la Agencia Espacial Europea muestran que, a pesar del entrenamiento riguroso, Los astronautas pueden tardar hasta dos años en recuperar completamente la densidad ósea después de una misión prolongada en el espacio. Entrenamiento especializado Fuerza, resistencia y movilidad Para combatir estos efectos, los astronautas deben seguir un régimen de ejercicios muy estructurado. La mayoría de los programas de entrenamiento incluyen ejercicios de fuerza, como flexiones y sentadillas, utilizando equipos que imitan el peso. La NASA también está experimentando con trajes especiales que proporcionan resistencia mecánica constante para que el cuerpo siempre esté entrenando. Estos trajes podrían ayudar a simular las tensiones musculares y óseas de la gravedad terrestre sin necesidad de utilizar grandes equipos de ejercicio. Entrenamiento a futuro ¿Qué nos espera? Mirando hacia el futuro, los científicos están investigando nuevas formas de entrenar en gravedad cero. Una de las áreas más prometedoras es el uso de tecnología de vibración para estimular los músculos y huesos. Esta tecnología se ha utilizado en la Tierra para mejorar la salud ósea y se están realizando pruebas en la Estación Espacial Internacional. También se está investigando el uso de campos electromagnéticos para simular el efecto de la gravedad en los huesos, lo que podría ser una solución para las misiones espaciales a largo plazo, como un viaje a Marte. El entrenamiento espacial es crucial. El entrenamiento en el espacio no es solo una opción, es una necesidad. Sin él, los astronautas no podrían resistir los efectos devastadores de la microgravedad en sus cuerpos. Aunque es un desafío entrenar en estas condiciones, las soluciones que se están desarrollando son emocionantes y pueden tener aplicaciones no solo para los astronautas, sino para nosotros aquí en la Tierra. El cuerpo humano es increíblemente adaptable, pero requiere de estímulos constantes para mantenerse fuerte, ya sea aquí en la Tierra o flotando en la inmensidad del espacio. Así que comparte tus experiencias y preguntas, y juntos podemos aprender y mejorar. Además, si disfrutaste este video y encontraste útil la información, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos amantes del fitness. Si te interesa aprender más sobre ciencia, fitness y cómo el cuerpo humano reacciona en condiciones extremas, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. ¿Qué te ha sorprendido más de los ejercicios en el espacio? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué tema te gustaría que exploremos en el próximo video. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y tips diarios de entrenamiento que puedes aplicar en tu rutina, sin importar dónde te encuentres. Si te gustó este video, asegúrate de ver los siguientes videos de esta serie. Este video es parte de nuestra serie El Cuerpo en el Espacio, así que asegúrate de ver todos los episodios para volverte un experto en el tema. Recuerda, tu cuerpo es una máquina increíble, ya sea en la tierra o en el espacio, y con el conocimiento adecuado puedes lograr lo imposible. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete para más contenido útil y motivador! ¡Vamos a darle con todo y alcanzar nuestras metas! Recuerda, cada pequeño ajuste que hagas en tu rutina puede tener un gran impacto en tus resultados a largo plazo. Mantén la motivación alta, sigue aprendiendo y adaptando tu enfoque, y verás cómo tus esfuerzos finalmente rinden frutos. Recuerda, subimos videos de lunes a viernes. ¡Mantente Aesthetic! ¡Gracias! ¡Gracias!